Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Viernes de la quinta semana de cuaresma El Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo del 31 al 42 En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar los judíos cogieron piedras para apedrearlo Jesús le dijo He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos No te queremos apedrear por ninguna obra buena sino por blasfemo porque tú no siendo más que un hombre pretendes ser Dios Jesús le replicó No está escrito por su ley Yo les he dicho Ustedes son dioses Ahora bien Si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios Y la escritura no puede equivocarse ¿Cómo es que a mí a quien el Padre consagró y envió al mundo me llaman blasfemo porque he dicho soy hijos de Dios Si no hago las obras de mi Padre no me crea Pero si las hago aunque no me crean a mí crean en las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre Trataron entonces de apoderarse de Él pero se les escapó de las manos Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán del lado donde Juan había bautizado en un principio y se quedó ahí Muchos acudieron a Él y decían Juan no hizo ningún signo pero todo lo que Juan decía de éste era verdad y muchos creyeron en Él ahí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para comprender el Evangelio de hoy hay que volver a la pregunta que durante la fiesta de la dedicación del templo Los judíos hicieron a Jesús Si tú eres el Mesías dínoslos claramente Jesús responde de dos maneras En los versículos 25 al 31 revela su mesianidad y en los versículos que nos conciernen revela su divinidad Los judíos intentan apedrar a Jesús por su afirmación Yo y el Padre somos una sola cosa La reacción de Jesús es tranquila convencido de que sus acciones han sido realizadas y proceden del Padre Los interlocutores que parecen reconocer las obras buenas de Jesús justifican su persecución por la pretensión divina de Jesús Creen que el hombre Jesús se ha hecho Dios cuando la verdad es que Dios es quien se ha hecho hombre Jesús refuerza sus argumentos aduciendo a la Escritura La segunda prueba más importante todavía son las obras signo de su divinidad porque a través de estas Jesús demuestra su íntima comunión con el Padre Sus enemigos de nuevo agarran piedras y le quieren eliminar Una vez más se suscita el tema crucial blasfemas porque sin un hombre te haces Dios Por eso le quieren apedrear Su yo soy escandaliza a los judíos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaicor Campuzano Entonces Jesús están llenos de ironía por cual de las obras buenas que has hecho me quieren apedrear Jesús les replicó no está escrito en la ley ustedes son dioses en parte Jesús les da la razón si él no probara con obras que lo que dice es verdad sería lógico de no creerle si no hago las obras de mi padre no me creer Jesús es la palabra que está en el seno del padre y vive en comunión con él pero que vino a los suyos haciéndose carne para que todos los que lo reciban se hagan hijos de Dios Ojalá no perdamos la confianza en Dios y digamos con sinceridad en el peligro invoqué al Señor y él escuchó mi voz yo te amo Señor tú eres mi fortaleza mi refugio mi salvación mi escudo como tuvo confianza Jeremías y Jesús igualmente experimentó lo que es sufrir pero se apoyó en Dios su padre mi alma está triste hasta la muerte pero no se haga mi voluntad sino la tuya a tus manos encomiéndome espíritu decía Jesús Jesús quiere que seamos fieles como él en nuestro camino y participamos en su dolor y en su triunfo en su cruz y en su resurrección si Israel y sus dirigentes se niegan a creer en el enviado del Padre existen también otras personas dispuestas a aceptar su palabra como revelada del Padre estamos con nuestras obras de parte de los que creen que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones